Las autoridades del condado Boulder revelaron lo que sus investigaciones apuntan fue la causa del incendio Marshall esta tarde trágica del 30 de diciembre de 2021. Buenas noches comenzamos esta edición nocturna ampliando los detalles sobre la balacera ocurrida durante la celebración de los fanáticos de los Nuggets de Denver. Efectivamente, al menos 10 personas resultaron heridas. Por más de 6 meses, Jerry Hoshauer era solicitado por las autoridades del año pasado. Jesús Rodríguez conversó con esta familia que es impensable, pero es precisamente lo que la televidente denuncia que le ha sucedido a las autoridades después de que una camioneta desconocida dejó un paquete afuera de su vivienda. Vemos también esta noche esas partículas de humo que el pronóstico mostrándonos esa posibilidad de lluvia, esta tormenta aquí en nuestra región. Y durante las noches, bueno, nos quedaríamos en este rango alrededor de los altos 50, lo que ha estado estimando nuestro satélite. Y vemos ahora que también tenemos la visibilidad un tanto comprometida. Estamos reportando un pequeño accidente, vamos a ver para que lo vean, en la 4.29 hacia también el oeste de la vía. Así que está generando un poco de retraso y usted tiene que estar muy pendiente. Vamos a ver de inmediato nuestra cámara frio lento. Yo en particular creo que sí voy a necesitar una ropa invernal. Últimas horas, tiempo tranquilo. El sol sale a las 7 con 16. Las condiciones del tiempo con Liliana Allende, pues, llegó el fin de semana con algunos aguaceros aislados mayormente en la costa. Pero vamos con Liliana para ver si esta inestabilidad se extiende durante los próximos días. Liliana, feliz viernes. Muchísimas gracias, Hazel. Hoy ya llega el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!